Plan Reconstruyo Ecuador El Gobierno Nacional apoya a las familias damnificadas. Para alimentación se entregará un bono mensual de 100 dólares por tres meses. Alquiler Los damnificados que se trasladaron a vivir en otro lugar tienen asegurado un incentivo para pagar su estadía, que se cancelará directamente al dueño de casa. Los propietarios que alquilan a los damnificados reciben 135 dólares mensuales por medio año. Los familiares o amigos que acogen a damnificados y comparten el mismo espacio y los servicios básicos reciben 150 dólares mensuales durante seis meses. Quien recibe el bono de alquiler o el bono de acogida es el dueño del inmueble que los acoge. Esa persona que actúa en forma solidaria, que da su casa para recibir un damnificado, recibe esta bonificación de parte del Estado ecuatoriano. El damnificado que llega a vivir allí recibe su bono de alimentación durante tres meses. Y aparte de esto, todo un acompañamiento familiar de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Los bonos se pagarán en efectivo, en cada uno de los puntos como se paga el bono de desarrollo humano, banca pública, banca privada. Se acerca el dueño del inmueble o el damnificado con su cédula y tendrá su dinero en efectivo. Manuel Cedeño acoge a la familia de su hijo y fue de los primeros en recibir el bono de acogida esta semana. Yo me siento tranquilo, feliz, porque se ha hecho realidad la cuestión, ¿no? Yo acogí a mi hijo y su familia y con este bono vamos a ayudarles a reconstruir su hogar. A ver qué vamos a tener, vamos a ocupar ese dinero para algo bueno, para algo que nos va a servir. Y feliz. Yajair Arteaga recibió a su abuelita en su casa y también cobró el incentivo de 150 dólares del gobierno. Este bono se va a emplear, o sea, mientras ella esté aquí, lo vamos a emplear un poco entre lo que ella necesita, las cosas básicas que ella necesita y lo demás, irlo dejando como tema de un poquito de ahorro. Y yo, con esto, pues me voy a hallar mejor porque sé que tengo esta ayuda que no la pensé. Un efectivo aporte que brinda tranquilidad y seguridad y resuelve las necesidades vitales de alimentación y alojamiento con dignidad. El Estado ecuatoriano, a través de un crédito reembolsable de contingencia, pagará los bonos de alquiler y de acogida. Y el bono de alimentación es una aportación que el PMA hace a través de Naciones Unidas. Esto es un aporte solidario que se hace con el Estado ecuatoriano. El requisito para recibir estos incentivos es constar en el Registro Único de Damnificados, que está siendo levantado por el INEC. Llame al 1-800-002-002 para mayor información o registro. Ecuador Crece. Vicepresidencia de la República.